No, no trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar No, no trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar No, no trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar Muchas gracias Me trae mejor a mí Yo pensaba que serán los últimos, Nenisa La gente candela, flow, intenso, etcétera Mi vida Ahí van mil veces que he venido a brindarte mi cariño buscando un mundo mejor Y tan lleno de verdades como todo el mundo sabe Yo he visto morir mis tardes en espera de tu amor Cuando pasas por mi lado, llego mudo Como el cielo, sin las aves, quieras, veras De igual forma cuando llegue el verano y se calle el río más grande Y si brillando mis ojos me preguntan Que si lloro porque cuando cruzo el puente de este hombre ya no sabe Y así quien vuelve a la ternura con sufrimiento Y así quien reparte cariño pregunto al mundo Si en mi rosa está marcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo Vaya que orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo 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 Vamos a 비난ar, vamos Sí señor Joda que berraquera No ha venido un hombre Aquí a bailar conmigo Que berraquera Que berraquera Soy tu sombra y ya lo he dicho No te vayas te persigo Y has matado mi intención Puedes salir del planeta Que voy a tomar la rienda de mi contra Que en tu puerta lo deje sin petición Anda Marte Suba el duro Donde quieras Que al marcharte O olvidarte Y tú cambias Ay mexicano Porque ahora no te importan los detalles Aunque llegue todo el año Yo no entiendo Lo que sientes Cuando dices Que me amas Que eres mía Que me sueñas Pero al poco tiempo cambia Y así que no se pone triste Mirando lejos Y así que en reparte cariño Pregunto al mundo Que en mi rato Que en mi rato está marcado Un resentimiento Porque en mi rato está marcado Un resentimiento Porque quieres Y no quieres Vaya que orgullo Si en mi rato está marcado Un resentimiento ¿Cómo? Porque quieres Y no quieres Vaya que orgullo Ahora sí Muchísimas gracias ¿Será que brinco? Ay gracias